¡Hola! Hoy va a ser un vídeo totalmente diferente, así que venga, listo ya. ¡Míralo, focos! ¡Dentro vídeo! Bueno, os cuento y comenzamos. A ver, lo que pretendo con este vídeo es compartir mi experiencia, ¿vale? De cómo cambié mis hábitos de alimentación, porque lo hice, solamente me dejaré cosas por él. Yo creo que este tipo de vídeos es para qué me hubiera hecho yo una estructura de lo que tengo que contar. Y la verdad es que no lo hago con ninguno. Yo cojo la cámara y me lanzo. Pero bueno, así queda, queda muy espontáneo, pero lo que os contaba, mi experiencia. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, ahora mismo para adelgazar. ¿Por qué cambié mi alimentación? ¿Por qué me empecé a meter también en todo este mundo? Porque yo antes, que va para nada, cero deporte, cero alimentación. Yo comía lo que me apetecía cuando me apetecía y bueno, he tenido suerte porque he tenido la sembra de metabolismo, que tiene un metabolismo buenísimo. Hasta que me falló. Y ahí ya, racioné. Y también os conté un poquito en el vídeo anterior, que os lo dejo por aquí arriba, en un vídeo que hice de dejar de fumar. Ahí conté también mi experiencia de cuando yo dejé de fumar y me volqué en el tema del deporte. Pero hay otra parte que es la que os voy a contar ahora. Y es el tema de la alimentación. Yo os voy a dar mis consejos, lo que a mí me ha servido, lo que me va bien, lo que también sé. Soy entrenadora personal y siempre llevamos una parte de nutrición también. Entonces, mis conocimientos. No soy una licenciada de nutricionista, pero sí he estudiado nutrición. Ahora, entonces, todo fue también por el tema de la medicación. Bueno, porque yo me diagnosticaron hace cosa de tres años o por ahí, la celiaquía. Y a razón de la celiaquía también me salió la psoriasis, que son enfermedades entusmunes que muchas veces suelen ir en conjunto. Hay aquí no, quien le da una no le da la otra. Tantas hay. Pero bueno, el caso es que yo tenía también psoriasis. Con el tema de la psoriasis, según mi dermatólogo actual, fue una borrada lo que hizo el dermatólogo anterior. Y fue tenerme ocho meses con corticoides. Entonces, entre que dejé de fumar, que fue lo del tema del vídeo, y entre que estuve ocho meses con corticoides, yo he pesado siempre 54 kilos máximo. O sea, ya en la época que estaba más gordota, por así decirlo, 54 kilos. Normalmente mi media 51, 52. Pero bueno, dos kilos arriba o abajo, más o menos. Me llegué a poner con 65 kilos. O sea, 65 kilos para mí eso era, o sea, no era yo. O sea, no era yo. Yo para mí no era yo, porque yo estoy acostumbrada siempre a estar con finetas del todo. Incluso al revés. He tenido que rachar de decir, bueno, voy a tomar cosas que sé que engordan más, porque estoy adelgazando, porque a lo mejor tiene alguna actividad por... He tenido una época de más estrés, o una época de mayor actividad por trabajo, por lo que fuera, entonces por más que comía no engordaba. Entonces tenía que comer cosas que engordaran más para intentar mantenerme, porque si no me quedaba muy delgada. Y pues eso que tiene un metabolismo muy rápido, la verdad, siempre. ¿Qué pasó? Que aparte de que te hinchas, porque las corticoides te hinchan, te hacen retener más líquidos, te dan más ganas de comer, o que la corticoideide por sí no te engorda, sino que es que te da ganas de comer, te abre las ganas. Yo romper esa pauta fue horrible, porque empecé a controlarme la comida, ¿vale? Bien, me acuerdo que me fui a un herbolario, no sé si hay diferentes puntos aquí en Aluacete, si hay Naturhouse, ¿vale? Y sí, conseguía adelgazar 1,5-2 kilos, pero mi cuerpo, que no sé cómo decirlo, es que se adapta muy pronto, ¿vale? Lo mismo que ahora, me salto fines de semana, que el fin de semana que lo hago fatal, porque como Dios y la madre no engordo, luego tengo más retención de líquido el lunes y el martes, ya estoy en mi peso otra vez, ¿vale? Se adapta muy pronto, tengo que ir cambiándome constantemente las dietas. Lo mismo le pasa también a la hora de engordar, no crees que engorda tan fácilmente, o sea, eso es menos mal que sigue igual. No perdía, entonces, claro, la rabia, el estrés, la frustración, venga a pesarte, cuanto más estresas el cuerpo, más se obsesiona con algo, más le cuesta también perder, aunque lo estés haciendo bien, por eso no es bueno pesarse todos los días, cosa mal que yo hago también, pero bueno, pero no me estresa, vamos, ahora mismo me agobia, yo ahora mismo con mi peso me siento genial, estoy ya bien para mí, pero todo lo que pierda, que estoy ahora mismo en 55, todo lo que pierda, yo quisiera quedarme en eso, en los 52, tranquilo, pero me da igual cuando los pierdan, o sea, que me siento ya cómoda, que me quedara así, estoy cómoda con mi peso, no me estresa, pero sí me gusta tener un poquito controlado, ¿qué me pasaba? Pues lo típico de mucha gente que decía, yo no soy de fruta, decía, venga, voy a cenar fruta, sin saber la locura que cena fruta por las noches, ¿vale? La fruta contiene muchísima azúcar, hay gente que dice, bueno, cena o dos o tres piezas de fruta, que eso no engorda, no, error, es azúcar, no hay que tener tipo de fruta, yo recomiendo siempre, a partir de las 5 o 6 de la tarde, no tomar ya nada de fruta, cero fruta, antes sí, a media mañana, nunca después de comer, errores también que tiene la gente, es que como yo no coma fruta, es que parece que no he comido, perdona, no es que es igual, pero es que prácticamente casi como si te comidas una magdalena después de comer, fermenta el azúcar en el estómago, que te va a engordar una barbaridad, no, es fruta siempre con el estómago vacío, además absorbe mejor los nutrientes y toda la historia, errores, yo que me tomo un vaso de leche antes de acostarme, que te estás tomando un vaso de leche, de vaca, leche entera, encima con colacao seguro, y seguro que va a bollería, de camino, error también, o el error que hace muchísima gente, porque la persona, no es mi caso, pero bueno, esto lo sé yo, el gordo, 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 no creas que come tanto, lo que hace mal es, muchas horas sin comer, y se lo come todo de una, ese es el error, ese es realmente el problema, cuando empecé yo ya a dominar todo esto, porque entonces, la rabia mía era que no adelgazaba, entonces yo ya me ponía, me metía por internet, me vía vídeos de youtube, preguntaba, cuando yo iba a lo de Natura, lo hacía 20, lo bombardeaba preguntas, iba experimentando conmigo misma, luego fue cuando ya me saqué el curso, este entrenador, la persona que lleva también su parte de nutrición, entonces fui ya adquiriendo más conocimientos, pero me empecé a meter mucho en este mundo, lo mismo que era el deporte, por la rabia de no poder controlar esa situación, no entenderla, es como cuando te vas a un gimnasio, y dices, es que con hacer así, guau, ya no, no es eso, o sea, tienes que dominar, o sea, tienes que aprender, saber, eso es muy bueno lo de los entrenadores personales, porque te enseñan, porque estar en un gimnasio te va a decir, hace esto, 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 no te va a decir todos los días cómo hacerlo, y fue todo esto lo que me hizo meterme en todo este mundo, cada vez quieres saber más, saber más, saber más, saber más, de hecho, quiero seguir sabiendo más, es lo bueno que tiene, que no me quedo estancada, que quiero seguir sabiendo, pues yo empecé a hacer todo eso, vale, desayunar bien, empecé a meter en mis comidas la avena, que es buenísima, ayuda muchísimo para el tema de adelgazar, son hidratos de carbono, hay que tenerlo controlado, las cantidades que te tomas, por supuesto, tienes que reducir el hidrato de carbono, yo por ejemplo, por la noche, no tomo hidrato de carbono, yo normalmente me suelo tomar, pues un pescado a la plancha, pescado a la plancha, y luego bluza, lo más limpio que siempre se puede tomar, o un huevo, ya dos huevos, ya son excesivos, parece que no, pero son excesivos, un huevo, y cinco claras, dos claras, ya depende, tienes que ir acostumbrando el cuerpo, y quitándole, si estás acostumbrado a, una persona que tiene que perder mucho peso, si estás acostumbrado a los atracones, me refiero, que durante el día no come, y se pegan los atracones, y sobre todo siempre por la noche, porque es cuando, tiene que estar, también lo hacen, es que es muy de aquí, es más de cabeza, es que el dejar de fumar, y el dejar de comer, va un poquito acompañado, quiero decir, todo es cuestión de cabeza, por eso, se ha explicado la psicología, si es que no es otra cosa, pero hasta que solo dominas, cuesta también mucho, entonces se trata de ir dándole, pequeñas cantidades, hacer muchas comidas, a lo largo del día, y pequeñas cantidades, si, vaya rollo, estar midiendo, no es ningún rollo, una vez que te acostumbras, yo tengo la báscula ahí, yo pensaba antes lo mismo, yo tengo la báscula ahí, cuando me voy a hacer, por ejemplo, yo soy variando mucho, soy de comer todas las semanas igual, de lunes a viernes, como por igual, yo ya tengo el peso que tengo, y como os digo, me siento cómoda en él, entonces ya, no me lo tomo tan estricto, los fines de semana, así que me dejo un poquito más suelta, siempre y cuando, sabiendo también que comer, me refiero, no te puedes comer en el fin de semana, lo que no te comes entre las semanas, siempre intentar controlarlo, es un poquito, pero yo sí que me lo dejo por libre, si estás en pérdida de peso, y tienes que perder bastante, lo normal es llevarlo controlado, y saltarte una comida, porque no porque te saltes una comida, vas a engordar, ni porque un día te comas una ensalada, vas a adelgazar, o sea, eso es, es constancia, como todo en la vida, tiene que ser una constancia, entonces yo por la mañana, como os contaba, yo desayuno, me hago mi desayuno, depende si voy a entrenar, pues me pongo mi poquito de avena, con crema de cacahuate, que iba proteína, la leche de vaca me la quité, tomo de vez en cuando para los cortados, lo que viene a ser desnatada, ¿vale? Error, la leche de vaca es malísima, pero bueno, es un poquito, no he cortado, sé que es malo, pero me gusta, es mejor sustituirla con leche, que te van a enriquecer más, como viene a ser la de avena, la de almendras, la de coco, sorpresa la probé hace poco, la de coco es muy buena también, son mejores leches, luego, si madrugas, pues a media mañana, comerte una pieza de fruta, ahí sí que te puedes comer una pieza de fruta, muchísimas infusiones, sal a lo largo del día, yo lo noto mucho, yo cuando me cedo, a lo mejor un domingo, luego llega mi peso, el sábado, perdón, el lunes por la mañana, y a lo mejor mi peso no se exagero, yo antes no, pero claro, yo ya tengo 40, entonces ya retengo más líquido, y sí que tengo a lo mejor un kilo y medio más de peso, pero es que ese kilo y medio es líquido, no es otra cosa, entonces el lunes cuando hago ya mis comidas controladas, y muchísimas infusiones que tomo, el martes, tengo el mismo peso que tenía el viernes, porque es detención de líquidos, por eso la importancia de ver muchísimas infusiones, engañan mucho al estómago, porque se siente saciado, se siente lleno, vale, es momentáneo, pero sí, ocurre, no engañan mucho así, y pues cola de caballo, té verde, té rojo, hay uno muy bueno que me gusta en los mercados, unas que vienen a ser tres T's, el té negro también, es mejor el verde y el rojo, para el tema de la eliminación de líquidos, las tosinas, o sea es que, el té mate es va genial, a mí me encanta desde luego, luego tu comedia a mediodía, lo que os digo, controlando los carbohidratos que tomáis, ahí sí que es muy importante, como os digo, en la pérdida, controlar lo que os coméis, siempre un plato debe llevar a poco de carbohidrato, proteína, también bajo un poquito la proteína, pero la proteína, no hay que bajar tanto, que depende, claro, de cada uno de las cantidades, a lo que está acostumbrado, la rutina que tienes, hay que ir quitándole poco a poco, no puedes meterle de una ahí, una bajada, sino poco a poco, para graduándolo, para que el cuerpo se vaya adaptando, ¿no? Y un poquito de verdura, yo normalmente, me aseguro así con prisas, la verdura que suelo coger a un poco es un tomate, la verdad, y me aseguro con prisas, no me pongo a hacer comidas elaboradas, además, suelo comer casi siempre lo mismo, de los aviones lo mismo, luego la semana siguiente lo voy cambiando, me siento más cómoda, que estar pensando cada día, ¿qué voy a comer? O estar marcándome, a un cliente sí, se lo tienes que hacer variado, si le pones tomate, esto toda la semana, vas a decir, Dios, no, pero yo sí que me siento más cómoda. Luego, yo hago dos meriendas, ¿vale? El queso fresco este de Mercadona, yo es que lo compro de Mercadona, bueno, lo tienen de Burgos también, de Burguarias, lo tienen de muchísimas marcas, es buenísimo, el 0% grasa, aporta un montón de proteínos, es que es buenísimo, y lleva muy pocas calorías, como todo, calorías lleva, pero es más lo que te aporta, que las calorías que lleva, entonces, yo eso me lo suelo tomar muchas veces, con una pieza de fruta, ¿qué fruta? Normalmente recurro a 5, 4 o 5 fresas, o un kiwi, o sea, no puedo jugar con esas dos cosas, no más, y suelo hacerlo, depende, hay veces que me lo tomo como primera merienda, otras veces como segunda, luego como otra merienda, te puedes tomar un yogur, tal cual, desnatado, endulcorado, endulcorado, perdón, endulcorado, que no lleva azúcares, el atún es buenísimo, el atún sin aceite, el atún es natural, o sea, dos meriendas mínimo, tienes que hacer, y luego tu cena, y tu cena, cero carbohidratos, o sea, y yo ya sí que ya no tomo nada de carbohidratos, un poquito de proteína y verdura, ya está, hay veces que a lo mejor me da mucha hambre, antes de acostarme, y yo recurro al cortado, cortado, que lleva, no lleva más un dedo de leche desnatada, porque el café sí que me gusta más con la leche, de vaca, mezcla de chale de almendra, ya cambia el sabor, y, o sea, que lleva tres dedos de café, que viene a ser prácticamente agua, y así mato mucho el hambre, o una infusión, ¿vale? Azúcar, por supuesto fuera, sacarina, stevia, o cero, acostumbrarte a la noche desnatada, sal, muchísimo cuidado con la sal, y más conforme vamos cumpliendo años, retienes mucho líquido, yo la tomo sal rosa del Himalaya, ahora, o sea, es que sí, es más cara, pero tampoco, esto es una barbaridad de sal, está claro que el botecito así, no sé si vale lo menos tres euros, yo lo compro en Procis, ahora, ese que os estoy diciendo, el botecito lo compro en Mercadona, y en Procis tiene las bolsas de medio kilo, creo que vale tres euros, no llega, o sea, por lo mismo que te cuesta un botecito de estos así chiquititos como de pimienta, en Mercadona, o sea, tampoco es caro, porque te dura un montón, y yo lo he ido haciendo así, controlando mucho lo que te comes, si os gusta este tipo de vídeos, ¿vale? este vídeo tiene también otra parte, porque hay otro vídeo que os muestro lo que como, ¿vale? creo que os lo he dicho, no lo sé, si os lo he dicho, bueno, pues si os lo he dicho, pues si no, por ahí lo dejo, os muestro lo que como en un día, ¿vale? y luego también os, quiero hacer como una especie de trilogía de vídeos, ¿vale? habrá otra parte que os voy a mostrar cómo entreno yo un día conmigo en el gimnasio, ¿vale? y quiero dejar pendiente también otro vídeo, ya un poco relacionado a todo esto, ¿vale? que espero que os sirva, espero que os haya gustado lo que os he contado, os va un poco ligado a lo que viene a ser a mi experiencia vivido, a cómo lo vivo yo actualmente y lo que yo hago, ¿vale? y nada, pues os mando un beso grandísimo, por supuesto, suscribíos al canal, suscribíos, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos en otro vídeo, así que, ¡wow! un besazo grandísimo para todos, ¡hasta!